Viene con el centro de Vaca, espera, el centro dentro del área, Justiniano, sube Villarroel, sube también el jugador Quinteros, sube por supuesto Jusino, que va muy bien por arriba, viene con el centro todos apretaditos como si fuese un racimo, el enredo chica pegaditos a Fernando Mulera, se defiende Uruguay, va a venirse con el centro de Ramiro Vaca, va a venirse el centro de Ramiro Vaca, lo va a hacer el número 20, 0 a 0, pasan los segundos, Uruguay no puede, hasta el momento con los bolivianos, viene con el centro de Vaca, se defiende Uruguay, va con el envío, viene a salir cabezazo, y pasa para salir de parte de Uruguay, y la respuesta es, de sorrenda rascada y está con Nico de la Cruz sobre la izquierda, la tiene Nico, pelota sobre Cavani, muy largo, tiene los pies de Lampe, qué pena, venía Cavani, venía Valverde, el cambio de frente era para el gol de Nico de la Cruz, y la verdad que no era momento para arrarle al pase como le erró ahí Nico. Y viene con Vecino, le anticipo, golpe de cabeza, juegan con Valverde, aparece hacia adentro, el remate, ¡GOL! 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 Uruguay, un pase de Baimard, pero de Arrascauta, buscando el lucho, y a Cavani, se repintiró, pegó el Lampe, y así se dio el gol de Uruguay, ¡GOL en contra de Lampe! Cuando estaban los goleadores dentro del área, le grita Cavani como si fuera suyo, mira hacia el cielo Suárez, y hace lo mismo, lo festeja el maestro, Uruguay pasa a ganar Lampe en contra, Uruguay uno, es justo, Bolivia cero. Y esto es como en el barrio, cuando se establece que lo haga cualquiera el gol, porque tenemos que llevarnos la victoria, y la verdad, no lo hizo ninguno los goles uruguayos, lo hizo cualquiera. Ve, una jugada, bien elaborada, por la banda derecha, con Valverde y Giorgia Andarrajaeta, balón mortal, metido al corazón del área chica, no llegó Suárez, Cavani esperaba por el otro lado, y Quintero y Lampe, dicen que Uruguay se pone en ventaja 1 a 0, proponía Uruguay, atacaba mucho mejor Uruguay, no llegaba el gol de ni el matador, ni del pistolero, y los bolivianos nos hicieron un regalito, gana la Celeste. Vamos que vamos, en Fútbol País. Con este gol Uruguay queda tercero con 4 puntos, primero Argentina 7, 5 para Chile, 4 para Uruguay, 3 para Paraguay, y sin puntos Bolivia. 33, 33, sufriremos, tendremos que sufrir, maldita sea, viene con Henry Vaca, va el piso Viña, es lateral, es lateral para, Bolivia lo hace Sánchez, Sánchez con Flores, viene entregando con Bejarano, la tiene el número 28, 33 y medio, Radio Uruguay para todos los países, y vamos que vamos, buen partido de Valverde, Valverde se la deja para Matías, vecino de Uruguay va, empieza a darse la vecino, vecino con Cavani, la pelota que rebota surge en el fondo, y entrega con José María Jiménez, y de largo, va a dársela para Godin, no, viene sobre la izquierda, buen pase para Facundo, y más el segundo, viene Torres, entra Cavani, gol, 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 Uruguay de Cavani, el centro de Facundo Torres, y ahora sí, el matador, Reminson Cavani, que saca a Rucuflecha, lo necesitábamos, Uruguay ahora sí, con Cavani, consigue el segundo, Uruguay 2, Bolivia 0, ahora es más justo. Y sí, sí será justo hace rato, que tenía que estar este marcador, a favor, una jugada muy similar, hoy Cavani no le pudo pegar bien, ahora le dijo a Danpe, saca esta, a ver si podés, después de un largo pase de Valverde, para la penetración de Facundo Torres, y Torres no se demoró, con el desborde mete una pelota, bien, pero bien servidita, y si no llegaba Cavani, atrás estaba Suárez, pero el matador, no iba a desperdiciar esta chance, de volver a gritar un gol con la Celeste, gol de Cavani, dos veces no te puede, perdonar a un jugador como Eddy, gana Uruguay, que ha jugado mucho mejor que Bolivia, gana la Celeste, que ha levantado enormemente su rendimiento deportivo, y era hora, de que no se perdonara más, y la pelota terminara besando la red, es el gol 52 de Cavani, con la Celeste. Vamos que vamos, en Fútbol País, 2 a 0 Uruguay sobre Bolivia.